Música Hola que tal gente de youtube Hoy hablaremos sobre Por que Seth Mendoza no sube videos Bueno, bueno Que Dios existente, Silver ¿Me escuchas? Y Mauricio te escucho Bueno Silver, asistente mío Regalale la frase It's no use Bueno, hablemos de Seth Mendoza Seth Mendoza es un bloquendero que ha subido videos Pero completamente en su último video No subió, no subí ningún video Lleve varios días acá Y Seth Mendoza no sube videos Silver, diles Es por eso que Seth Mendoza no puede subir videos Y bueno, Seth Mendoza no está subiendo videos Como podrán ver Él no sube videos Pero bueno Bueno, tenen like Suscríbanse Activen la campanita y notificaciones Para que nos pulsa a mí Cuando se ponga un nuevo video Así que, chau ¡Suscríbanse o no! ¡Suscríbanse o no! ¡Suscríbanse o no! ¡Suscríbete al canal!